suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas a todos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la caverna francesa exactamente parisina para que quien no lo sepa en francia y exactamente en parís existe una caverna madridista los mismos que han maltratado durante dos años a Leo Messi o sea esa caverna francesa son los mismos o se comportan de la misma manera que la caverna de aquí de España son de Real Madrid y anti culés y ahora mismo se están aprovechando de la derrota del parís saint germain en champions por cuatro goles a uno para meterse con Luis Enrique y echarle toda la mierda que existe en parís vamos a por ello pues bien el peor psg desde la remontada afirma la caverna francesa Luis Enrique firmó en Newcastle la segunda peor derrota de la historia del PSG en champions la primera fue el 6 a 1 ante el Barça en el 2017 el destino quiso que Luis Enrique firmara en Newcastle este miércoles cuatro goles a uno la segunda mayor derrota de la historia del PSG en la champions league la primera también le pilló como protagonista pero en el lado opuesto ya que el barcelona en el 2017 le endosó un 6 a 1 al conjunto parecino en los octavos de la champions league que firmó una de las mayores remontadas de la máxima competición continente continental la tercera fue ante el chelsea en el 2003 por tres goles a cero en un gran partido de drogba la debacle en Inglaterra que Luis Enrique definió después como una derrota poco importante entró en la historia negra del PSG con un torneo que le ha provocado pesadillas a lo largo de la última década en Newcastle fue muy superior dominó prácticamente todos los detalles y expuso las carencias defensivas de un proyecto que todavía está en construcción pero que el tiempo muy limitado no le va a dar mayor margen de error el 4 a 1 contra el macbis es además el primer partido que pierde el PSG en la fase de grupos de la champions league desde noviembre del 2021 cuando se inclinó por dos goles a uno en el éxito ante el manchester city también la segunda mayor goleada que recibe desde que catar asumiera las riendas del club solo superada por el mencionado seis goles a uno del barcelona la temporada 2016 2017 hay que remontarse a febrero del 2020 para ver al psg recibir cuatro goles en un mismo partido en aquella ocasión con la league a prácticamente resuelta el amiens fue capaz de ir ganándole 4 a 0 al descanso pero el encuentro acabó con tablas en el marcador 4 a 4 el club además ha firmado el peor arranque liguero bajo el mandato qatarí una evidencia de que el equipo a pesar de la importante inversión todavía no ha encajado todas las piezas para que se adapten a la idea del juego de luis enrique el técnico asturiano ha pedido tiempo pero se muestra se muestra confiado en rueda de prensa tras el naufragio en newcastle reconoció que no merecieron ese resultado y que mantiene intacta la confianza en los jugadores el domingo el psg desplaza a rens un campo en el que ha perdido en sus dos en sus dos últimas visitas y un encuentro trascendental para disipar todas las dudas y las críticas que se han generado tras uno de los peores partidos de los últimos años del club de la capital francesa fuertes críticas a luis enrique la hecatombe del psg newcastle no ha eximido a luis enrique de las críticas por parte de distintos medios franceses de la caverna obviamente daniel riolo periodista y un famoso medio francés de la caverna atizó al ex seleccionador español en el programa after food nadie se imaginaba que lo iba a volver a hacer qué equipo de europa juega así este sistema es una mierda es una basura nadie juega así nos manda a joder a todos diciendo tengo razón porque soy un genio los genios incomprendidos son algo que no soporto afirmó ese periodista de la caverna el diario el equipo que valoró el sistema del técnico asturiano con un 3 la nota muy baja también fue escéptico con la táctica que empleó en saint james's park lo más sorprendente de luis enrique es que no cambió nada en sus planes de juego a pesar de la enorme dificultad que tuvo su equipo durante el partido del centro del campo le parecien también el medio más afín al psg señaló a luis enrique como el principal responsable de la derrota o sea ya le están haciendo como messi luis enrique es el principal responsable de este fiasco europeo el psg no hizo nada no consiguió nada y sufrió durante todo el partido luis enrique persistió en su en su idea sustituyendo a ugarte por vitinia a pesar de que su esquema de tres centrocampistas subrayan por último río ferdinand ex jugador de la selección inglesa achacó la debacle del psg a lo despoblado que dejó luis enrique el centro del campo tácticamente hay que hacerlo mejor cuando estás en un gran escenario si no lo haces serás castigado especialmente en un estadio como este por la forma en la que luis enrique abordó el partido con un 4-2-4 estuvieron flojos en el medio campo declaró el ex internacional inglés de vergüenza lo mismo que han estado haciendo con messi lo van a hacer este año con lucho en la caverna francesa pero lo que está claro que luis enrique tiene un grave problema en el centro del campo le falta un centro campista top que pueda generar mucho juego y sobre todo que dé asistencias a jugadores como kylian mbappé colombo aní y también os mande en belé el referente actualidad de barcelona por excepción nacional de la fuente ha convocado a valde la min llamar farran torres y gabin para los partidos ante escocia y noruega y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora desde parís una fuente gala muy importante y cercana al psg acaba de informar que el parís saint germain va a pagar 100 millones de euros por un crack del barcelona en el próximo mes de enero luis enrique tiene graves problemas en el centro del campo del psg y con el fichaje de este crack del barcelona el entrenador asturiano espera solucionar definitivamente este gran problema que tiene en su equipo la misma fuente asegura que lucho ya ha convencido a este crack del barcelona para que esté a sus órdenes en el próximo mes de enero este crack del barça es nada más y nada menos atención que el canario pedri y la misma fuente bahamas afirma que ya hay total acuerdo entre barça y psg por el traspaso de pedri que se va a fijar finalmente en una cifra que supera los 100 millones de euros estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos